de los debates, el señor director me dirá el tema de los debates. Miren, sí, ya la Policía Nacional, y le voy a mandar al señor director este video que me hace llegar nuestro reportero gráfico de último minuto de la rueda de prensa que el coronel Sierra Diffo, quien es el director de Relaciones Públicas del Comando Nordeste de la Policía Nacional, informó ya que es de forma obligatoria el uso de la mascarilla. Incluso se está hablando, no tengo el dato confirmado, de multas a la persona que la policía detenga en la calle sin las mascarillas puestas. Tú estás escuchando, Veloz, que tienen ahora las personas que utilizar de una forma obligatoria la mascarilla, y el que no tenga la mascarilla puesta, pues puede ser multado, con multas que van, tengo entendido, desde los 10 mil pesos en adelante. De 10 mil a 100 mil pesos es el rango, es decir, desde un salario mínimo hasta el acumulado de 10. Eso se hizo mediante la resolución 00-16, ya todo promulgado. Sí, yo estoy 100% de acuerdo con esa medida, porque siempre he dicho que en este país están todas las leyes del mundo, lo que no hay un régimen de consecuencia. Desde que agarren un par de personas y le pongan un par de multas de 10 mil pesos, yo te garantizo a ti que van a agarrar y van a coger esos 10 mil pesos y los van a comprar las mascarillas y van a buscar dinero prestado, porque aquí las personas, aparece dinero para beber, para andar, en medio de la pandemia, para comprar ropa, pero no aparece dinero para comprar las jodidas mascarillas. Entonces, yo estoy de acuerdo, atención, vamos a escuchar, señor director, para que, no sé si está ya el video en queue, para que ustedes vean que esto no es un relajo, que es obligatorio. Estamos en un rebrote, principalmente en la ciudad capital del COVID-19 y las personas todavía no hemos creado conciencia, a pesar de esta crisis que hemos pasado, de esta cuarentena obligatoria que hemos pasado y que todavía, para los que andan medio locos, estamos en un estado de emergencia y hay toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana. Por si a usted se le ha olvidado. Vamos a escuchar al director de la Policía Nacional. Nuestra Policía Nacional empeñada en mantener la paz pública y la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Informamos que, por instrucción de nuestro director general de la Policía Nacional, retransmitida la orden por nuestro director regional, general de brigada licenciado Eduardo Alberto Ten, le reiteramos el llamado al uso de las mascarillas. Es obligatorio a los ciudadanos de San Francisco de Macorís, de la región, el país y el mundo, pero muy en especial a los empleados y trabajadores del mercado público de aquí, de San Francisco de Macorís. En los próximos días, vamos a agresiar las exigencias del uso de las mascarillas para bien del país y el mundo. Bueno, ahí escuchamos al coronel Sierra Diffo reiterando ese llamado. Y yo quiero puntualizar de que tenemos que tomar en cuenta muy seriamente el uso de la mascarilla, el tema del distanciamiento social. No podemos bajar la guardia. Yo veo mucha gente confiada, gente que, por ejemplo, ayer yo estaba compartiendo con unos amigos, yo veo que se quitan la mascarilla, comienzan a hablar, como que, creo que es un tema de conciencia. No debemos de bajar la guardia, por Dios. Vamos a quedarnos con la mascarilla puesta. Si estamos con un grupo de personas, por mucha confianza que haya, que usted crea que su amigo no tiene el virus, hay que vivir como si, como si, además, como si su esposa, sus hijos, como si su familia, que usted vive con ella, tiene el virus para cuidarnos, lavarnos las manos. Esa es la mejor prevención. Claro. Miren, escuchaba al doctor Baez, que le di su rapa porbo, como se dice en el algo popular. Y, claro, nosotros ya estamos semi-preparados, semi-blindados con el tema del virus y, obviamente, no nos va a coger desapercibidos. Ya, paralelamente, el Estado ha estado desarrollando el tema de tener las camas, los ventiladores, la persona mejor preparada, los insumos para combatir en el frente de batalla. Si hay un rebrote y hay mucha demanda de personas con el virus. Se habla de que ya se están llenando las camas de los diferentes centros de salud a nivel nacional. Entonces, tenemos que comenzar a tomar conciencia, a tomar conciencia, porque es muy de mal gusto usted, sabiendo las consecuencias y viendo lo que vivimos, principalmente en esta provincia de Duarte, usted no toma las medidas de precaución, los protocolos mínimos, lavado de la mano, uso de alcohol, uso de la mascarilla. Ya no hay excusa de que no hay las comidas, que tengo que salir a comer, que esto. No, la economía se ha abierto, la primera y segunda fase. Y muchos chiriperos están picando. El gobierno sigue entregando ayuda, el gobierno sigue con los programas, incluso en el mes de julio lo va a incluir. Entonces, no hay excusa de que, ah, no, que no tengo la comida, que me voy a morir, que estoy trancado en mi casa. No, ya eso es rastrería, usted salí sin protección. Mira, Veloso, Raquel hoy no se pudo conectar con nosotros a propósito. Desde el último momento tuvo que ir a resolver unos asuntos personales. Pero nosotros vamos a ir al corte. Luego del corte ya nos conectamos con el empresario Cirilo Moronta. Y el análisis del debate del día de ayer que llevamos aquí lo vamos a hacer ya en la tercera y última hora. Y recordarle que el próximo cuarto y último debate es el jueves 25 a las 11 de la mañana. Ya tenemos confirmado al diputado Andrés Acosta. Juan Compres. Juan Compres. Uy, mami, Andrés Acosta. Juan Compres. Tenemos confirmado a Dorina. Tenemos confirmado, ayúdame, Veloso, si la memoria no me falla. Farid Ramia. Farid Ramia. Tenemos confirmado. Y hay otro del PHD que tenemos ya confirmado. Hay cuatro. Pero, como le dije ahorita, tenemos cupos para cinco. Hemos estado tratando de comunicarnos con los demás candidatos del PLD. Y está un poquito medio triste. Vamos entonces al corte. Y luego del corte entramos con el empresario Cirilo Moronta. Adelante, señor director. A celebrar ya llegó el toque del mediodía, aquí sí hay diversión.